Hola, hola, qué tal y bienvenidos acá a Cultura TM en este programa Lo Local, en donde nos encanta mostrarles todas estas propuestas culturales presentes en la Ciudad de Medellín y escuchábamos la canción Reggae Music de Tarma para ambientarlos un poco con este tema del día de hoy y es el reggae, el trabajo por esta música en la Ciudad de Medellín y el festival Big Up, que este año llega a 11 años de historia, por eso saludamos hoy acá en Cultura TM a Tarma, Tarma, bienvenido. Un saludo hoy bien especial para toda la audiencia, aquí Regas Tarma, director del Big Up, fundador de Tarma y de la ACT, muchas gracias Sandra por la invitación aquí a Telemedellín, que es nuestra casa y muy contentos de estar trayéndoles estas buenas nuevas que se vienen para la escena Reggae en la Ciudad y en el País, seguimos desarrollando nuestra música y bueno, como ya lo decías tú, más de una década decimoprimera versión, Big Up Reggae Fest. Venga, antes de saludar por acá al otro invitado, regálenos otra vez ese ícono que nos estaba regalando que hasta se lo interrumpí. ¿Cuál era? Esa... Y esa, ella originalmente directa desde Medallo, Reggae Music en el área. Es de mucho sabor, es lo que se siente acá en la Ciudad de Medellín con el reggae y las propuestas culturales y por este lado saludamos a David Estudio, bienvenido a Cultura TM, David. Claro que sí Sandra y a toda la audiencia, bueno, muy contentos porque este año traemos nuevamente una versión del Big Up Reggae Fest y bueno, tenemos sorpresas porque este año tendremos 12 eventos en la ciudad y les vamos a contar cuál va a ser el siguiente, el próximo, estamos muy cerca, quedan pocos días, así que nada, que la ciudad se vaya listando porque el reggae vuelve a tomarse las calles. Bueno, en primer lugar, empecemos contándole a la gente 11 años, 11 años de trabajar por este festival, de trabajar por traerle a Medellín exponentes del reggae, por no dejar morir el reggae, por mostrarle a la gente también lo que es esa cultura del reggae, el amor, el respeto, la reconciliación, todos esos valores hermosos que trae el reggae. Claro que sí, el reggae busca es a rescatar los valores, rescatar esa parte humana que se ha perdido en este mundo y pues hablar de temas que nos atañen a una gran población, a gran parte de la población mundial y temas de la injusticia, temas espirituales, temas también del amor, el reggae es una música que también además fue considerada patrimonio inmaterial y por eso pues tiene ese gran lugar en nuestros corazones, ese gran lugar también para Medellín que ha sido consumidor de reggae por años, nos encanta cuando vienen bandas de reggae aquí y son de hecho más de 11 años, desde 2009 comenzamos esta misión, desde 2009 comenzó todas las gestiones para hacer posible nuestra primera versión en 2012 y a partir de allí anualmente hemos venido desarrollando el festival en la Comuna 5, en el 2020 por pandemia nos tocó hacer ahí un pequeño lapso de ese año, no hubo festival, lo presentamos al año siguiente y pues venimos para esta versión muy recargados con mucha fuerza, el festival busca precisamente desarrollar la música local, apoyar a los artistas nacionales de reggae y presentarle a las audiencias y darle al público este momento especial en el año donde pueda haber las agrupaciones más posicionadas a nivel local y nacional y también pues obviamente el festival es internacional así que tenemos nuestra cuota también de talento internacional, talento global en el festival es un evento sin cobro de boleta, entrada libre para la gente que gestionamos con apoyo del PP así es, el programa de planeación y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín aporta una parte importante de lo que implica toda esta gestión y todo este desarrollo Bueno David, con este año, cuéntame a la gente justamente estos 11 años como ha sido también el trabajo durante todo este tiempo, como fue también ese año pasado, porque ese año pasado fue espectacular hubo una transmisión que estuvo a nivel mundial y que fue retransmitida incluso desde muchas plataformas Claro que sí Sandra, bueno pues yo llevo ya, este es el tercer año consecutivo que estoy apoyando directamente al festival desde la dirección creativa, como lo contaba Rigas, por temas de pandemia en el 2020 tuvimos que salir guardar el festival hasta el 2021 y logramos dar un paso, o sea eso fue un año que fue muy difícil para todo el circuito artístico, no solamente de la ciudad sino del globo en general pero nos permitió hacer un festival virtual que llegó a unas audiencias latinoamericanas muy importantes hicimos unos empalmes y unas alianzas con personas de México, personas de Argentina, personas de Perú o sea el festival logró salir por primera vez de la ciudad de Medellín y eso fue uno de los grandes aportes que logramos imprimirle a este evento a partir de ahí pues planificamos lo que fue el año pasado, tú estuviste presente me encanta que te haya gustado, tú lo viviste el año pasado tuvimos una gran tarima, como lo decía Rigas, tuvimos una cota internacional impecable tuvimos a Fidel Nadal, tuvimos invitados, un invitado de Estados Unidos, un invitado de Panamá DJ Chiqui Dubs, si no estoy mal estuvo con nosotros bueno el festival fue, contó con una plataforma gigantesca eran los 10 años del festival, muchas empresas incluido Telemedellín se sumó a esta celebración y pues nos hicieron crecer la fiesta y poderla sacar la casa por la ventana como decimos, sacarla al ritmo de reggae, fue un festival gigante, logramos nuevamente esa transmisión y bueno este año tenemos dos eventos muy especiales pero te voy a ir contando un poco de que tenemos preparado el año pasado fue además especial porque pudimos contar con el show de Medellín Reggae que es una representación muy significativa del reggae local y es un proyecto que busca unificar y articular las propuestas más consolidadas del reggae de Medellín entonces en este show, que además es supremamente difícil concretar este show por la disponibilidad de muchos artistas que hacen parte entonces pudimos presentar el año pasado en este show especial preparado exclusivamente para el festival en los 10 años a agrupaciones como Latifa, Ebruces Amí, Don Cristóbal, Ras Barule, Tarmac, Alcamán, Ananda, Luis Reggae y se me pueden escapar otro montón dentro de un mismo show entonces es un show demasiado difícil de lograr por toda la implicación de disponibilidades y de montaje de los ensayos y el show y lo pudimos lograr porque tuvimos el apoyo y la voluntad de todos los artistas a ser parte y logramos este show espectacular donde pues fue la antesala de estos artistas internacionales que ha mencionado David y pues lo pongo ahí como un hincapié, como un hito muy especial del festival porque es un show demasiado bonito, es un show que es muy elaborado y tiene un staff de más de 40 personas en el staff de este producto entonces es algo impresionante, excepcional, extraordinario ¡Gigantesco! y lo pudimos tener en nuestra décima versión, fue una gran celebración para este año se viene, también se proyecta un crecimiento porque tendremos dos momentos, dos escenarios y pues es lo que vinimos a contarnos, a mostrarles lo que se viene las bandas que presentaremos, la metodología del festival la parte académica que viene reforzada y pues es una invitación abierta para todo el departamento de Antioquia incluso ciudades aledañas cercanas también que se tiren y disfruten ese festival que va a estar increíble Bueno, el año pasado fue espectacular mejor dicho, vivimos momentos muy especiales de las cosas que a mí más me gustaron el escenario, el lugar donde se hizo allí en este parque biblioteca ese reencuentro, ese reencuentro porque yo creo que ya era como el momento donde ya se permitía ese aforo nuevamente al 100% súper, mejor dicho, estuvo muy especial está por redes sociales para que ustedes vayan y lo miren pero entonces vamos a hablar de lo que se viene este año algo especial entonces del Big Up es que tiene dos momentos un primer momento que es como una especie de convocatoria donde llegan unas bandas a este primer compartir cuéntame a la gente cómo es este primer momento y ese segundo momento es el festival ya internacional cuéntame a la gente este primer momento que inclusive ya está todo planeado para que se viva pronto claro que sí, haciendo ahí como un cierrecito del lugar porque quería también contarles que este fue el primer evento que se logró realizar en la UBA de Castilla fue la primera propuesta de realizar un evento de este nivel de esta magnitud en este lugar lo estrenamos realmente y funcionó, funcionó muchísimo y a mí me encantó la vibra, la vibra la vibra del lugar estuvo sensacional y la disposición de los espacios el espacio, sí para explicarle un poquito a las personas dentro de la UBA había como una especie de cancha, ¿cierto? como una especie de cancha un coliseo observado y tiene unas graderías tiene unas graderías en un segundo piso entonces, ahí en el coliseo había una tarima grande, espectacular para vivirla y había una oportunidad de hacerse alrededor de la tarima súper bacana pero todas las personas se hacían también en las graderías entonces, mejor dicho se llenó todo el lugar y es un lugar inmenso mejor dicho, los de abajo estaban en primera vila pero los de arriba también los de arriba veían mejor pero los de abajo se sentían mejor yo diría que todo el mundo estaba en VIP realmente es un lugar que está muy bien es muy propicio para este evento fue la primera vez que lo logramos gestionar y contamos para este año con el apoyo a través del lugar vamos a realizar de nuevo el festival aquí en la UBA Sin Fronteras como una 5 Castilla es muy fácil la llegada encima de la estación Tricentenario del Metro abajo del Parque Juanes detrás de la autopista es muy fácil muchos accesos y también hay un integrado desde el Metro puede subir a pie si quiere desde Tricentenario una caminadita de 15, 20 minutos desde la autopista muchas rutas en la 65 todo el que entre a Medellín pasa por ahí y la caminadita por la urbanización Tricentenario siempre va a ser espectacular en medio de esos árboles es un bosque realmente es una unidad muy especial porque mantiene ese espacio verde que de cierta manera no es tan ya no es tan frecuente en la ciudad y sobre todo en esa zona entonces en cuanto a la convocatoria cada año realizamos invitación abierta a través de nuestras redes Big Up Reggae Fest también aliado a todas las redes de estudio.com Barrio Adentro Red 5 Castilla En Corto Asociación Cultural Tarma que es la que teje todas estas redes ahí en todas las plataformas está la info cada año la ponemos y por Whatsapp le envío información a miles de personas aprovechemos y le damos un saludito un saludo bien especial a la Rebel Music la misora de Reggae de Medellín que nos ha apoyado desde la primera versión el director Marlon estuvo conmigo proponiendo el evento en 2009 así que desde el principio Anestaba metiéndole también en la ficha un saludo bien grato ahí para Marlon Liedemann de Rebel Music entonces cada año hacemos esta convocatoria algo muy sencillo las bandas mandan la música un video en vivo y el brochure y con esto cada año contamos con un jurado idóneo que tenga trayectoria y recorrido que sea una autoridad en el género para hacer la selección de las bandas este año tenemos la especial característica de que vamos a tener un momento intermedio siempre la convocatoria está pero inmediatamente los grupos son seleccionados desde su material desde lo que presentan virtualmente y ahí se publican ya los que van a estar en el festival este año contamos con la posibilidad de poder hacer un momento intermedio donde vamos a poder escuchar en vivo esos shows que obtuvieron el mejor puntaje en la calificación inicial la convocatoria estuvo abierta hasta el pasado 17 de febrero todas las bandas que se pudieron presentar más de 40 propuestas más de 40 propuestas llegaron de acá de Medellín o de Colombia no, no, no de Medellín eso habla entonces que hay una movida bien interesante del reggae acá en Medellín eso dice muchísimas cosas y se proyecta un crecimiento espléndido porque muchas también el tiempo de la convocatoria es corto y no todas las bandas así lleven mucho tiempo tienen el material para presentarlo ya entonces yo sé puedo asegurar que pueden haber otras 40 que no se presentaron y yo digo por Dios o sea ya las solo 40 propuestas de reggae en Medellín es una cosa de admirar impresionante riquísimo esto pero sé que muchos también no se presentaron y me lo han dicho no alcancé esta vez espero el otro año y precisamente pues tenemos también esa tranquilidad de que si queremos que esto perdure en el tiempo se continúe y se pueda seguir realizando y que esas bandas que tienen y están proyectando su crecimiento con la posibilidad de verse en un momento en el festival presentando su show que la gente los conozca y los reconozca pues va a seguir ahí desde que nosotros tengamos aliento nos vivimos este festival todo el año estamos en función de gestionar de pensárnoslo de agrandarlo de meterle mucha más gestión crecimiento y pues por eso seguimos motivando al resto de las agrupaciones que no alcanzan que se puedan presentarse pues que se puedan presentar entonces tenemos el 26 de marzo va a ser la jornada de presentación de estas primeras propuestas y vamos a tener un segundo momento posterior el escenario internacional donde presentaremos algunas de estas que estuvieron aquí en el contest y además de eso pues invitaremos otras nacionales e internacionales también bueno David contémore a la gente cuáles son esas bandas y le hablemos un poquito de cada una de ellas para que se enamoren y vayan y busquen también esas propuestas de esas bandas que ya están elegidas para este 26 en este primera en este primer espacio primer momento del año 2023 del VIGA si bueno Sandra yo quisiera que esperáramos un poquito para que la gente que está conectada ahí tenga un poquito como de expectativa para saber quienes pasaron porque realmente hay que recalcarle al público que hoy tenemos dos grandes anuncios cierto el primero de los anuncios fue ese que estaba diciendo RIGAS precisamente es que este año vamos a tener dos momentos o sea ningún año habíamos tenido esto entonces la primera gran noticia para todos los big up lovers como los llamamos todas esas personas que están ahí siguiendo el festival dándonos el cariño el apoyo el amor es que pues este año vamos a poder compartir dos veces cierto la primera vez va a ser el próximo 26 de marzo como bien lo hemos dicho aquí hoy vamos a tener no solamente el contexto de las bandas sino que tenemos un espacio de fortalecimiento y de formación para los artistas emergentes entonces ya les vamos a estar contando porque vamos a tener unos talleres que son con prediscripción o con inscripción previa porque obviamente tenemos unos cupos limitados para que todos estén ahí súper atentos puedan asistir vamos a tener unos conversatorios muy interesantes derechos de autor todos los artistas bueno es que habría que hablar de tantas cosas cierto lo que estamos diciendo es el hecho de que se presenten 40 bandas al festival habla muy bien no solamente del estado de salud del ecosistema del reggae en la ciudad sino también de la legitimación que tiene el festival en los mismos artistas porque no solamente es que existan los artistas en la ciudad sino que encuentren en el festival nuestro cierto una posibilidad para ellos crecer y llegar realmente a sus públicos recordemos que realmente no son muchos los espacios que tiene el reggae para tener una gran difusión cierto contamos afortunadamente con el día del reggae de las clasificatorias de altavoz la cuota que pone altavoz internacional con el reggae local y pues hemos tenido también ahí invitados internacionales los cuales agradecemos bastante y de ahí tenemos el VIGAP cierto porque el festival grande que había en Bogotá pues al haber desaparecido o en este momento estar como en vilo su continuidad su continuidad su futuro pues nos deja la responsabilidad nosotros como VIGAP de ser el festival que está representando el país y pues decimos que el país porque hace mucho rato el VIGAP dejó de ser un evento de comuna como se planteó inicialmente luego se empezó a convertir en un festival de ciudad y pues ahora hemos cogido de cierta manera el terreno para convertirnos en uno de los festivales latinoamericanos que necesitamos posicionar y ahí estamos contando con todos entonces como te decía ahí habría mucho tema que como para cortar cierto mucha tela para cortar por así decirlo o para tejer mejor cierto pero también hablando cierto de los festivales de comuna lo que pasa es que Castilla es una comuna muy fuerte culturalmente y los festivales que tiene y todo son grandísimos tiene muchísima agenda cultural Castilla anualmente ya confirmada desde PP y esto es sensacional y los festivales que hace desde PP son grandes son grandes son grandes de hecho hay que mencionar Zona 2 Zona 2 sí festivales Zona 2 es un proyecto que ha sido también líder en incluso acompañar a la alcaldía en el desarrollo de las metodologías de producción de eventos incluso la alcaldía le pregunta y se asesora con la comuna 5 porque tenemos esa experiencia de haberlo hecho hace muchos años el Big Up va para la décima primera versión pero si hablamos por ejemplo de Castilla Rock Festival o de Rock Comuna 6 son festivales ya de 20 años pero contémosle a la gente que no sabe que realmente esos festivales Zona 2 realmente que son los festivales Zona 2 es la agrupación de 3 o 4 festivales o iniciativas cierto que hay en la comuna y que en algún momento empezaron a gestionarse de manera colectiva entonces digamos que el festival tiene el apoyo de Zona 2 tiene el apoyo de la gente que trabaja en la producción de Zona 2 por eso también tiene como esa fertilidad el festival fue de los creadores de Zona 2 porque esto fue un proyecto que ya se venía desarrollando con la articulación del JIP 6 de la comuna 6 rock comuna 6 que era el festival de rock de la Quintana Castilla Festival Rock que se desarrollaba ahí en el boulevard de Castilla y el Big Up Reggae Fest estos cuatro grandes festivales nos uníamos para ejecutar los cuatro festivales en conjunto teniendo también como ganancia que la inversión en técnica pues se desarrollaba por parte de los cuatro festivales pagaban la técnica del evento y de esta manera pues quedaba más sencillo y se podía contar con un montaje técnicamente más profesional y fue el Big Up junto con Castilla Rock Festival Festival Rock y JIP 6 los que creamos esa unión llamada Festival Zona 2 que luego la alcaldía llega y dice esto está funcionando muy bien ¿cierto? y reconoce el trabajo pero ya nosotros veníamos haciéndolo desde 2014 bueno mejor dicho festivales que sacan la cara por la ciudad por el talento y hasta por Colombia porque entonces Big Up se necesita consolidar como ese gran festival de reggae para Colombia contémode a la gente entonces ¿cuándo va a ser este primer momento del Big Up? ¿en dónde? ¿el 22 de...? claro que sí va a ser el 26 de marzo recuerde que no solamente estamos haciendo una convocatoria que las personas asistan los que no puedan ir físicamente lo vamos a tener en transmisión nuevamente en nuestras redes sociales así que por favor ahí súper pendientes pero también hoy tenemos una invitación muy especial y es no solamente a las personas naturales sino a las marcas a las empresas a las iniciativas ¿cierto? que se vinculen porque realmente vale la pena quienes lo han hecho en años pasados han visto los frutos porque son unas audiencias que se empiezan a focalizar en el festival ¿cierto? entonces y para nosotros realmente es la manera de poderle brindar a la gente una experiencia mucho más más grande iba a utilizar una palabra por ahí pero requería el pito de la censura así que bueno se las debo ahí como a la imaginación así que ya saben es una invitación muy especial a todas las marcas todavía tenemos muchas cosas en las que nos gustaría recibir apoyos y poder seguir creciendo porque tenemos mira en el papel tenemos un festival planteado de esta manera ¿cierto? y nos toca coger los recursos que nos llegan y pues tratar de lograr hacerlo lo mejor posible y también queremos que no solamente darle relevancia al escenario sino convocar muchos artistas productores promotores promotores managers y gente relacionada con la industria musical a que asista a estas conferencias que vamos a tener en la primera parte del festival que nunca habíamos podido y siempre habíamos querido desarrollar esta parte poder invitar a unas autoridades unos ponentes interesantes a hacer unas preguntas muy bien direccionadas para generar un debate y un proceso formativo que nos hace falta y que a todos los artistas profesionales pues requieren conocer muchos elementos de la industria y hay muchas dudas en particulares precisamente que queremos que la gente tenga el espacio de debatirlo y de preguntar entonces las conferencias vienen también como aumento de preguntas y ahí es donde también queremos hacerle un énfasis a todos los artistas en formación productores músicos bailarines DJs y toda la gente es un fortalecimiento total al ecosistema es más Sandra así contándote pues una infidencia por así decirlo son muchas preguntas incluso que nosotros mismos en nuestro día a día en la carrera con las bandas con las que trabajamos tenemos cierto y que es el momento perfecto porque además son dudas que todo el tiempo están surgiendo digamos que el movimiento los medios el posicionamiento de artistas está cambiando absolutamente rápido cierto la tecnología está creciendo muy duro las plataformas de difusión de distribución están cambiando todo el tiempo y todos necesitamos prepararnos para poder llevar los proyectos más allá entonces ya saben este primer momento va con un context de artistas que ya te los vamos a revelar porque yo sé que estás ahí ya muy ansiosa yo estoy aquí ansiosa por saber quiénes son esos ganadores y el fortalecimiento así que empecemos y nada de ricas vamos a darle al primero y esa y bueno de aquí tenemos la lista de resultados más de 40 propuestas esto me ha dejado muy feliz y voy a dar aquí el primer seleccionado para el festival Mara Soul bravo mara soul es un artista de la comuna que ya lleva bastantes años y que está haciendo una música también muy cargada espiritualmente eso es lo bonito del reggae también música con contenido música para escuchar que va en contravía a la propuesta de la música comercial banal desechable que dura muy poco el reggae permanece y el reggae es filosofía y es historia tenemos un artista muy querido también bueno tenemos una agrupación que estuvo con nosotros en el 2021 en el 2022 no se presentó así que estaba habilitada para presentarse este año y los jurados la seleccionaron una banda de muy buena calidad gustó muchísimo así que esperamos que se conecten nuevamente con La Cordillera y esa tremenda bandola se la recomiendo tenemos a Señor Mulato Dios mío Señor Mulato quiero decirlo es uno de los artistas más prolíficos de la ciudad de Medellín y ya con su carrera de más de 15 años en la música pues ha desarrollado producciones muy interesantes también festivales internacionales y es un un artista que no solamente te hace reggae dance también tiene su hip hop su hip hop reggae entonces puede caber también muy fácilmente en este formato pero puede estar en un festival de hip hop puede estar en un evento de danza súper talentoso súper recomendado además recuerden que tenemos un video pendiente para lanzar un featuring muy especial donde personalmente yo soy el director del videoclip y les estaremos dando noticias pronto quién sabe qué va a pasar el día del festival cierto pero hay un video próximo entre Tarmac y Señor Mulato vamos con el siguiente Rigas quién es bueno DJ Nefta Dios mío muy bien fiesta fiesta DJ Nefta es pura fiesta puro arribeteo mejor dicho el party up activado vamos a tener a contar con DJ Nefta en el escenario en este escenario el contest del Big Up y pues felicitaciones a este gran DJ que es de Bogotá pero vive hace un par de años aquí en la ciudad se presentó al festival y pues nos honra mucho presentarlo en nuestro escenario ya lo saben tenemos espacio para el sandungueo ahí venimos con el dongo ¿de dónde viene el dongo Rigas? el dongo es de Cali pero está radicado aquí en Medellín también y es un artista que relativamente nuevo podemos decir 6, 7 años de trayectoria no es tan nuevo pero aún no se ha explotado aquí en la ciudad está pegando fuertemente en Bogotá en la escena del danza en Bogotá está muy movida muy movida y el dongo pues es uno de esos personajes que tiene bastante movida ya queremos presentarlo en nuestro escenario y dárselo a conocer al público del Big Up y por último Rigas ¿cuál es el sexto clasificado en esta primera versión del Big Up 2023? claro que sí tenemos a In-Dop In-Dop que es muy bien Daniel una propuesta de un show con el EP unas tornamesas en vivo tocando vinilos y además haciendo unas mezclas de dub en vivo que esto pues requiere también conocimiento en las conexiones de cómo mandar los efectos cómo separar ahí las ondas para aplicarle el dub a la música y esto es bien interesante es uno de los subgéneros del reggae el dub y queremos también empezar a mostrarle a la gente esa parte de la cultura que globalmente pues el dub tiene una escena mundial pero que aquí a Medellín pues está justamente entrando hace un par de años se han venido haciendo unos sound system aquí importantes vino el gran latio de Bogotá que tienen allá su sound system y eso impulsó a que aquí en Medellín ya se estén construyendo también varios sound system que pues para el que no sabe son sistemas de sonido muy complejos y pues obviamente muy costosos es como un pick up amplificado un poco porque es un sonido cabrón acá en Medellín ya se están construyendo listo la de la censura bueno hemos dicho felicitaciones a todas esas propuestas que van a estar en este primer espacio del Big Up Reggae Festival felicitaciones los vamos a estar esperando con ansias se nos va acabando acá el tiempo en Cultura TM pero entonces enviamosle a toda la gente un abrazo y una invitación bien grande para que los acompañe entonces en este festival toda la gente super invitada no se les olvide 26 de marzo vamos a estar ahí Big Up Reggae Fest décimo primera versión en la UBA de Castilla ahí queda encima de Tricentenario debajo del Parque Juan es fácil el acceso entrada completamente gratis sin costo de boleta parte académica toda la mañana showcases en contes en la tarde esto va a estar increíblemente genial y estamos a puertas de cerrar una gestión importante del artista invitado nacional que va a cerrar este primer escenario y pues estamos cerrando esa gestión posiblemente tengamos a la banda de Bogotá dejemos esas noticias para más adelante se nos acaba el tiempo no olviden seguirnos en todas las redes sociales que ahí siempre vamos a estar escríbanos si no les respondemos ahí mismos porque estamos full pero siempre tratamos de estar atento a todos los comentarios bonitos preguntas que tengan todos sabemos que ya hay mucha gente interesada en el festival ya empieza a coger cancha estamos a cuántas semanas cuatro semanas ya esto se va volando así que ya saben en todas las redes sociales y Sandra muchísimas gracias gracias por invitarnos al TV Medellín al canal a la audiencia y nuevamente a la ciudad por recibir un evento de reggae muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos acá en Cultura TV nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!